¡Suscríbete! ¡Nadada! Vuelvo esta canción La loca te ayeta De ayel de mi mente De ayel de mi mente Te dijo sin kudas Esto si es fin, hijos de puta Siempre, siempre, lo que no entiendes Estupes, tierras, sobre lo que no comprendes Siempre, siempre, puta fantasía Otra rata proficiada En esta canción La nota trayecta De hiel de mil veinte Párnico sin coda Esto si es fin, hijos de puta El culo les cuece El cabrón que lo limpia su mierda Tú que me escuchas, foque abierto por estar No es por la caja Es que te deboré ¡Que c***! En esta descripción Requiao genérico Buscas tu polla en la boca de mi odio Cuento pagado tus copies por el disco Hacesta pleadez, esta es una mierda Sigue la moda, dime que te recuerdo No da, no da, no da, no da La Yelda Milvito En esta canción No da, 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 no da No da, no da, no da, no da, no da, no da Me usé, me come sus huevos Digo pretencioso, me come sus huevos Fue el puto de base, me come sus huevos Lo yo soy el futuro, me come sus huevos Tus estores de mierda, me come sus huevos Tuve un matrimonio, me come sus huevos ¡Para morir! ¡Hijos de puta! ¡Para morir! ¡Hijos de puta!